En la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del día de hoy hemos repasado la actualidad política de nuestra región que ha venido muy marcada por el debate del Estado de la Región, en el que Juan Lobato pudo plantear una serie de propuestas muy trabajadas y muy estudiadas que abordan los distintos ámbitos de interés. Hemos hablado y hecho propuestas sobre formación y vivienda para jóvenes, sobre transporte público, sobre una reforma fiscal que beneficia al 98% de los habitantes de Madrid, un plan de salud, plan para mayores relacionado con el ocio y el turismo en la Comunidad de Madrid, propuestas claras y concretas para el bienestar y el cuidado de las familias y de la infancia. En fin, una batería de propuestas que conforman nuestro modelo de región y que confrontan directamente con el modelo, o mejor dicho, con la falta de modelo de región del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y en este sentido, nuestro modelo plantea medidas muy concretas y se preocupa mucho por la calidad de vida de las personas mayores. Es por ello por lo que hemos presentado una propuesta de un bono de 300 euros para utilizar en turismo y en ocio en la Comunidad de Madrid para personas mayores de 65 años. Y en el ámbito de los cuidados, planteamos un modelo de residencias muy diferente al de la Comunidad de Madrid. Un modelo que cuide y que atienda a las personas mayores que habitan en ellas. Un modelo que se aleje totalmente de la falta de atención y la falta de cuidados de la Comunidad de Madrid. Todos hemos sido testigos en estos últimos días de distintos testimonios de residentes de algunas de las residencias a cargo de la Comunidad de Madrid. Y es desolador escuchar cómo se puede ser tan inteligente con las personas mayores. Por lo tanto, nuestras propuestas son claras para el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. En el ámbito orgánico, ya sabéis que estamos inmersos en un proceso de primarias para la elección del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a los candidatos a las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes. Ya sabéis que hemos dejado para una segunda fase del calendario la Ciudad de Madrid para poner ahora todo el foco y toda nuestra energía y todo el foco mediático en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y seguimos trabajando en nuestros espacios abiertos de participación, en un diálogo abierto, permanente con la ciudadanía. Así que nos vemos en los próximos días tanto en el territorio como en los espacios participativos. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Gracias.